bienvenidos una vez más al canal mi nombre es noelis y hoy les traigo unas maravillosas ideas para elaborar carteleras de los valores sabemos que los valores es muy importante enseñárselo a los niños dentro de la escuela y por lo general queremos presentárselo de una manera agradable bonita y colorida por ello te dejo estas fabulosas ideas si son de tu utilidad te invito a suscribirte y dejarme un comentario y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!